Hola amigos, bienvenidos a Foto 101. Yo soy Sebastián y en esta ocasión les traemos un tutorial de Adobe Premiere Pro en el que les enseñaremos a hacer una intro como la que vieron al principio de este vídeo. Es una intro muy sencilla, es algo para revelar un logotipo, puede servirles tal vez para su empresa o su canal de YouTube, pero sea como sea esperamos que les sea de utilidad. Si les parece interesante no se olviden de dejar un buen like, suscríbanse a nuestro canal y sin más que decir, empecemos. Muy bien amigos, ya nos encontramos aquí en Premiere Pro y vamos a empezar un nuevo proyecto. Vamos a tener los ajustes de siempre, los que tienen aquí en pantalla y aceptar. Ahora lo primero que vamos a hacer es poner un color de fondo. Para esto vamos a añadir un nuevo elemento, color mate, con estos ajustes de aquí, aceptar y vamos a seleccionar el color, en mi caso blanco. Vamos a arrastrar este color a la línea de tiempo y ahora tenemos que añadir el logotipo. Entonces yo tengo aquí mi logotipo, lo voy a añadir al proyecto, ojo, debe ser el proyecto y no a la línea de tiempo todavía. Vamos a arrastrar el logotipo hasta nuevo elemento, a esta parte de aquí y lo soltamos. Ahora que tenemos esta secuencia, vamos a dar clic derecho en la secuencia. Ojo, debe ser en la secuencia y no en el logotipo, en el que dice png, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, ajustes de secuencia y vamos a cambiar el tamaño del fotograma, ¿sí? Tenemos aquí horizontal y vertical. La parte vertical vamos a duplicarla, en mi caso 1200. Aceptar. Muy bien. Ahora vamos a mover el logotipo hacia arriba, ¿sí? Aquí en la parte de movimiento, posición, todo esto es en control de efectos, recuerda. Vamos a subirlo a la parte de arriba, que quede más o menos así. Ahora vamos a mantener presionado Alt y arrastrar el logotipo hacia arriba para duplicarlo. Ya que lo tenemos duplicado, lo vamos a mover hacia abajo, a este nuevo que se ha creado, ¿sí? Más o menos ahí. Ok. Vamos a irnos a la parte de efectos y vamos a buscar el efecto volteado vertical. Vamos a arrastrarlo y lo soltamos aquí. Pueden ver que se ha quedado aquí como un espejo. Ahora vamos a buscar el efecto recortar y este le dará ese efecto de reflejo, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a la parte de abajo y vamos a recortar desde abajo. Vamos a aumentar esto hacia la derecha hasta que quede solo un poco de logotipo. Ahí. La pluma de borde la vamos a aumentar hasta que nosotros veamos que se ve como un reflejo natural, ¿sí? Yo creo que ahí está bien. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestra secuencia lista. Vamos a irnos a la secuencia original, aquí en blanco, que se llama mi secuencia. Vamos a irnos a proyecto y añadir la secuencia nueva que hemos creado. Ok. Ahora vamos a posicionarla bien. Seleccionamos la secuencia y vamos a bajar la escala, ¿sí? Todo para ponerla en el centro de la pantalla. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es animarla. Vamos a animarla. Vamos a irnos a la parte de efectos y buscar el efecto 3D básico. Lo arrastramos hacia la secuencia y vamos a la parte de abajo. Como pueden ver, se ha creado aquí el efecto 3D básico. Vamos a irnos al principio de todo, ¿sí? Llevamos al principio la línea y vamos a modificar girar, ¿sí? Como pueden ver, esto sirve para girar el logotipo de esta forma. Entonces, vamos a ponerlo en 90 en el principio de la línea de tiempo. 90. Como pueden ver, ha desaparecido porque está girado de una forma en que no se lo puede ver, ¿sí? Vamos a encender este reloj aquí y vamos a avanzar un poco hacia adelante. Vamos a dejarlo en la mitad de un segundo, ¿sí? Aquí pueden ver que dice 1. Este es un segundo. Vamos a dejarlo en la mitad. Vamos a modificar esto de girar hacia la izquierda. Vamos a arrastrarlo bastante, ¿sí? Bastante, bastante. Vamos a irnos hacia la izquierda hasta que diga menos 1 por 90. Ok, más o menos algo así. Ahora vamos a irnos más hacia adelante, hasta la parte de un segundo, más o menos aquí, y vamos a irnos un poco a la derecha, solo un poco, hasta que diga menos 1 por 0. Ok. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el movimiento de girar. Ahora lo que vamos a hacer es suavizar un poco este movimiento. Vamos a ampliar la parte de girar, ¿sí? Vamos a arrastrar esto para hacer un poco de zoom. En el último fotograma, vamos a dar clic derecho y suavizar entrada. En el fotograma del medio, vamos a dar suavizar salida. Y vamos a agarrar este punto de aquí y lo vamos a llevar hacia arriba, hasta hacer una curva aquí. ¿Ok? Esto para suavizar un poco el movimiento. Perfecto. Excelente. Pero falta algo. Falta que cuando el logotipo se gire, haya un desenfoque para que se vea más natural. Entonces, esto lo vamos a añadir en la parte de efectos. Vamos a buscar el efecto desenfoque direccional. Lo ponemos aquí en la secuencia y vamos a irnos hacia abajo. Ok. Entonces, vamos a usar estos fotogramas de aquí como referencia, ¿sí? Vamos a posicionarnos en la mitad de los dos, ¿sí? En la mitad de estos dos fotogramas y la dirección vamos a ponerla en 90. La longitud de desenfoque, aquí en la mitad, vamos a ponerla en 20, puede ser, ¿sí? En 20 más o menos. Y vamos a encender el reloj de longitud de desenfoque. Nos vamos más hacia adelante, debajo de este fotograma y vamos a bajarle un poco, ¿sí? A 4 más o menos. Avanzamos un poco más aquí en la mitad de estos dos y vamos a aumentarlo un poco más del desenfoque. Ahí. Por último, nos ponemos debajo del último fotograma y quitamos todo el desenfoque. Lo dejamos en cero, ¿sí? Excelente. Ahora, lo último que queda hacer es añadir un poco de movimiento al final. Entonces, vamos a ubicarnos en la mitad de estos dos fotogramas que dejamos aquí y en la parte de escala vamos a encender el reloj, ¿sí? Vamos a encenderlo aquí y vamos a irnos aquí en la línea de tiempo hasta el final, ¿sí? Más o menos ahí. Y vamos a modificar la escala un poco. Vamos a aumentarla. Entonces, cuando el logotipo deje de girar, se acercará un poco y ya tendríamos nuestra intro de logotipo. Y así de fácil tenemos nuestra intro con nuestro propio logotipo. Esperamos que les haya sido de utilidad. Si fue así, no se olviden de dejar un buen like. Si tienen alguna duda o tuvieron un problema en el proceso, déjenos en los comentarios y les responderemos lo más pronto posible. Eso es todo por hoy. Suscríbanse a nuestro canal y nos veremos la próxima.